Trocán bien perra se mira Unas van súper cargadas y otras son cuatro por cuatro Por ahí se miran pasar Pura adrenalina fija Y son puros chavalones que los rezos de su madre Dicen que los va a cuidar Un H&M O tal vez unas coyotonas que por ahí se oyen bramar Entre los veinte Son de los gustos que se han dado porque saben trabajar Los rezos bien Porque así es la cosa en la vida cuando se quiere triunfar Ahí le va compa Freddy Guru Pride Tour Compa Juan Transmisiones Arriba Tamper Y ahí le va mi compa Beto Puro Anderá Dinero no había antes Pero la visión es grande Y las metas importantes Supe tuve que accionar Con Dios siempre por delante En las metas o los sanes Y de él no hay olvidarme porque me ayuda a avanzar Siempre me mira Es que soy muy solicitado por el trabajo que hay Me he distinguido Porque las trocas que yo cargo no cualquiera las trae Y aquí seguimos Marcándole la diferencia porque hacemos calidad Música 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 ¡Gracias!